Rafa Pérez canta vallenato Si no me hubiera pasado lo que me pasó Te aseguro que mi mundo fuera diferente Y cuando pienso que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mi se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy cerrando en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano, mazo de cariño Acorralado me tienes tú, a por quererme que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi herida? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras y en cada beso quiero hacerte mi mujer Si tu mirada tiene el filo de una espada Mi corazón es un ejército al querer ¡Vaya Rafa Pérez! ¡Vaya Rafa Pérez! ¡Y que viva el ballerato mi hermano! ¡Que vivan nuestros compositores! ¡Larga vida pero claro! ¡Esa mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras de albentro Se canta como el manantial entre juntos y el lecho Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te buscaré en la noche, noche transparente O en la pintura salvaje de un camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre ¿Entonces qué me importa el mundo si tu amor vendrá? A tu lado me tienes tú A por quererme que por mi amor No haré cantillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación Cuando no haya sol en mi camino Y ya tus cartas no me traigan primavera Serán mis versos caravanas de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino A por quererme que por mi amor vendráis La 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 la